Música Quinto Domingo del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo del 29 al 39 En aquel tiempo al salir Jesús de la sinagoga fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés La sogra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles Al atardecer cuando el sol se ponía le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio Y todo el pueblo se piñó junto a la puerta Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios Pero no dejó que los demonios hablaran porque sabía quién era él De madrugada cuando todavía estaba muy oscuro Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontraron le dijeron Todos te andan buscando Él les dijo vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio Pues para eso he venido Y recorrió toda Galilea y predicando en las sinagogas y expulsando los demonios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El evangelio nos invita a descubrir los rasgos fundamentales de la vida de Jesús Contemplando un día ordinario de su vida Podemos descubrir su corazón Un día ordinario pero vivido de manera extraordinaria San Marcos nos ofrece como un diatipo en la vida de Jesús Lo que haría cada día Para que nosotros hagamos lo mismo Mirando como vive Jesús Aprendemos a vivir como Él Donde está Jesús hay vida Crece la vida Comienza San Marcos diciendo que fue con Santiago y Juan En la casa de Simón y Andrés Jesús viene a la casa de los hombres que comparten sus esperanzas Sus anhelos y sus dificultades Algunos lo han querido reducir a imágenes Y le piden que se quede solamente en sus templos Que no intervenga en la vida cotidiana Pero Jesús quiere compartir nuestra vida y hacerse parte de nuestra historia Jesús es invitado a visitar a la suegra de Pedro Su presencia es siempre salvadora La suegra de Pedro estaba en cama Dice el texto con fiebre Y enseguida le avisaron a Jesús Jesús se encuentra con el dolor y la enfermedad Ahí realiza la primera curación que nos relata Marcos Da la salud a la suegra de Pedro Como signo del reino de vida que ha venido a anunciar Pero además lo hace en sábado Día de reposo Día que la legislación judía prohibía todo tipo de trabajo Jesús se acerca a la toma de la mano y la levanta Sana y la libera Tomar de la mano es un gesto muy significativo Y levantar tiene relación con la resurrección Así es el actuar de Jesús Para Marcos la palabra de Jesús tiene una vital importancia Así lo entendió San Pablo Dice a los corintios ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! Es lo que ha aprendido del Maestro Y es lo esencial de todo cristiano Cristo llena de plenitud y vida Está cada momento del día Quizás algunos de nosotros nos parezcamos más a Job Que siente lo pesado y el sinsentido Del trabajo cotidiano Renegando de nuestras tareas Las vamos sobrellevando Y no vivimos en plenitud ni damos vida Contemplemos a Jesús que llenaba de sentido su vida Integremos estos elementos que vivió Jesús La ida a la cenagoga La familia Al trabajo La oración Los amigos Y el anuncio del reino Que tiempo y lugar le damos A cada una de estas actividades Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones